¿Qué es el Padre Carlos Acaputo? Es muy importante y que es además tan urgente para la vida de nuestro país, de América Latina y del mundo todo. Yo les querré dejar algunas ideas muy acotadas y muy básicas que responden a toda una serie de investigaciones y de trabajos que hemos hecho, pero que se pueden sintetizar en esta definición que les quiero compartir. Primero, necesitamos un nuevo pacto social, un nuevo contrato tecnológico, un nuevo contrato social con características tecnológicas. No es el clásico pacto social que vivimos en la década del 40, del 50, de los 70, si bien tiene la misma raíz, el mismo espíritu de diálogo, de convergencia, de intereses y de sectores, pero que está atravesado por una realidad de características exponenciales, disruptivas que hoy nos están acompañando, que es el cambio tecnológico muy distinto al que hemos vivido hasta hace muy pocos años atrás. De eso les quiero hablar. La síntesis de este nuevo contrato social tecnológico es pasar del Big Data a los grandes valores humanistas. Estamos enamorados del Big Data, estamos enamorados de la manipulación con datos que describen nuestra vida, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, pasando por todas las diferentes facetas de nuestro existir. Esos datos en volumen, en velocidad y en variedad nunca antes estuvieron disponibles en la historia de la humanidad de una manera tan masiva como los están hoy, nunca antes fueron analizados tan masivamente y nunca antes generaron tanto valor intangible como lo hoy están generando en la economía. Esos datos, librados a una ausencia del Estado, generan el riesgo de profundizar una brecha social, de profundizar una economía sin valores y una democracia sin sentido. Entonces, la idea que les quiero transmitir está basada en un contexto, en un análisis de contexto. Nos pidieron, Rodrigo particularmente, que apeláramos a data dura, a data que surge de encuestas, de estadísticas y algunas veces las quería compartir. No preocupa tanto la recesión económica. Lo que preocupa a nivel mundial y también latinoamericano es la recesión democrática. Esa recesión democrática se podría sintetizar en tres I, que son las tres I que voy a ir desarrollando con diferentes tipos de datos y de reflexiones. La recesión democrática tiene que ver con la inequidad, tiene que ver con la impunidad y tiene que ver con la innovación. Todo esto está atravesado por el cambio tecnológico. Esta estadística, no sé si se puede ver bien desde la platea, el sistema de medición de encuestas de latinobarómetros llevaba 20 años en América Latina, mide diferentes perspectivas de funcionamiento institucional, económico y tecnológico. Y nosotros hemos venido introduciendo algunas preguntas en los últimos años que son realmente, o que ofrecen resultados muy preocupantes. Se los sintetizo de la siguiente manera. En esta década estamos en el momento peor de respaldo a la democracia en nuestro continente. Nunca antes, en esta década, hubo un respaldo tan bajo al sistema democrático. Fíjense, 2010, quienes consideraban que la democracia era la mejor forma de gobierno estaban en un 61% en América Latina. Hoy está en un 53% ese porcentaje. Hemos bajado un número muy importante, un 8% de apoyo a la democracia en lo que va de la década. Y lo que es peor, ha subido en 9 puntos el nivel de personas que son indiferentes frente a la democracia, a los sistemas autoritarios o totalitarios. La indiferencia crece en América Latina con respecto a la democracia y también el inconformismo crece en América Latina con respecto a la democracia. Esto tiene que ver con algunos elementos que subyacen en este debate tecnológico. El otro dato está aquí, fíjense los niveles de insatisfacción con la democracia como han bajado en 14 puntos entre el 2010 y el 2016. 14 puntos disminuyó la satisfacción con nuestra democracia. Pero esa primera ahí de la cual hablamos, cuando está a la raíz de esa insatisfacción, tiene que ver con la inequidad. Este es otro dato que es realmente impactante en América Latina. Ahí está el desagregado por países, Argentina está muy cerca del promedio. Casi 8 de cada 10 latinoamericanos consideran que sus gobiernos gobiernan para unos pocos ricos, poderosos y privilegiados. Esta es una raíz del tema de la inequidad. Hay un descrédito cada vez mayor frente a la democracia que tiene como causa uno de estos elementos. La sensación de inequidad y de gobierno para unos pocos ricos, poderosos y privilegiados. Fíjense que el punto de modificación también entre los diferentes años, ahí no se alcanza a ver los años en esta filmina, pero también aumentó muchísimo a partir del año 2010 al 2016 y 2017. Es decir, hay un crecimiento de más de 10 puntos que es similar al crecimiento del descrédito en el sistema democrático o de un menor nivel de confianza. América Latina es la región del planeta donde menos confianza interpersonal hay entre sus habitantes. Medimos los niveles de confianza en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, los comparamos entre sí. Solamente el 14% de los latinoamericanos confía en el otro. Hay un nivel de confianza interpersonal que es la más baja del planeta. Se traslada esto a la confianza de las instituciones. No solo una confianza en el otro, en el prójimo, en el próximo, sino también es una desconfianza en las instituciones. Donde la Iglesia está por encima y por largos cuerpos de ventaja con respecto al resto de los actores políticos y económicos. La Iglesia sigue siendo en América Latina la institución que genera mayor nivel de confianza. Por debajo de esa tabla están, como podemos ver, los partidos políticos, el Congreso, los poderes judiciales y ejecutivos. Aquí también hay una raíz con la otra I que mencionamos. La I de la impunidad. La I de la impunidad. Los bajos niveles de confianza en el poder judicial lo demuestran. Solamente dos puntos y medio de cada diez latinoamericanos confían en sus poderes judiciales. En general, las cifras en Argentina, podemos verlas, yo después les paso el link para consultarlas, están dentro de la media de América Latina. La sensación de desconfianza se traslada también, y esto tiene que ver con la tecnología, al sistema electoral. Un poquitito más de la mitad de los latinoamericanos consideran que sus gobiernos pueden saber por quién votaron. Hay un nivel de desconfianza en la raíz del sistema electoral, a pesar de todos los avances tecnológicos. Desconfianza interpersonal, desconfianza en instituciones, con algunas excepciones, como vimos, desconfianza en los sistemas electorales. ¿Tiene que ver esta desconfianza con la irrupción? Y para meternos en el tema de estos fenómenos muy profundos de redes sociales, de fake news, de noticias falsas, de Twitter, de WhatsApp, de todo lo que conocemos, sí y no. Bueno, cuando analizamos cómo nos informamos los latinoamericanos con respecto a los asuntos políticos, vemos que hay algunos medios que siguen estando a la cabeza. Por ejemplo, la televisión. A pesar de todos los avances que tenemos en las redes sociales, la televisión sigue estando a la cabeza de los modos a través de los cuales nos informamos en los asuntos públicos. La radio ha decrecido, han decrecido los diarios y las revistas y naturalmente en los últimos años ha generado un crecimiento muy importante de las redes sociales. Pero también el modo de comunicarnos o de enterarnos o de informarnos con los asuntos políticos tiene mucha incidencia en los compañeros de trabajo, de estudio, los amigos, la familia. Con esto quiero transmitir que no todo tiene una raíz de desconfianza en los nuevos medios tecnológicos de información. No todo tiene esa raíz porque si caemos en esa mirada, diríamos, unívoca, podríamos equivocarnos que esto tiene otras causas de expresión, otros orígenes, que están más asociados a la estructura económica, a la estructura social, de los cuales los medios, como su nombre lo indica, son solamente medios. ¿Impactan más que antes? Sí, mucho más que antes. Pero la televisión y el modo de informarse interpersonal también tiene un alto nivel de importancia en toda América Latina. Fijémonos que en Argentina, sí, en esto está mucho más alto. Comparativamente con el resto de América Latina, nos informamos más a través de redes sociales que otros países, por cuestiones de conectividad, de penetración, de uso de Internet, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la siguiente I, con la I de la innovación, y ahí entramos diciendo en el tema. En este mismo seguimiento, en opinión de los latinoamericanos y de los argentinos también, por supuesto, descubrimos y comprobamos lo siguiente. Hay un ataque de pánico, hay un ataque de pánico en América Latina con respecto a los robots, la inteligencia artificial y la automatización tecnológica. Hay un ataque de pánico porque 7 de cada 10 latinoamericanos, en el caso de la Argentina, estamos unos puntitos por encima, 7 casi y medio, 7 de cada 10, el 74% de los latinoamericanos, o el 71% de los latinoamericanos y el 74% de los argentinos perciben que los robots y la inteligencia artificial van a destruir sus puestos de trabajo, van a destruir empleo. ¿Es algo único en América Latina esto? No es algo único. Comparamos con el eurobarómetro, comparamos con la encuesta del Pew Research Center de Estados Unidos, la encuesta más connotada en estos temas y los números son muy similares. Podríamos reconvertir la frase que mencioné antes a un ataque de pánico a nivel mundial, más allá de los diferentes estadios de desarrollo tecnológico, que consideran en la base social que los robots vienen por nuestros empleos. Esto requiere un contrato social tecnológico con la raíz humanista de los clásicos pactos sociales que la Argentina conoció, pero atendiendo a este factor tecnológico que introduce elementos muy diferentes. Como muy bien señaló Ernesto, nosotros desarrollamos varios estudios con respecto a los riesgos de automatización y aquí querría introducir un tema que tiene que ver con el ataque de pánico frente a los robots. Los números, si tomamos a las ocupaciones como un todo, son demoledores. En el caso de la Argentina, en el caso de Uruguay, alrededor y más del 60% de los puestos de trabajo están en riesgo de automatización. Pero estos números tienen que ver si consideramos el puesto de trabajo en su totalidad, no las diferentes ocupaciones que desarrolla cada puesto de trabajo. Y pongo algunos ejemplos. ¿Podríamos decir que la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo de los médicos porque un médico emplea inteligencia artificial para desarrollar un mejor diagnóstico de cáncer, de una radiografía, de una tomografía computada? ¿Por cierto que no? ¿Podríamos decir que la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo de un ingeniero agrónomo en una cosecha porque predice de un modo más apropiado el cambio climático? En parte sí y en parte no. Y así sucesivamente. Podríamos hablar de diferentes tipos de ocupaciones que en parte se vinculan con la automatización, en parte están en riesgo de automatización, pero no en su totalidad. En una parte que las puede hacer o más eficaces en función del ser humano, un mejor diagnóstico para la persona que está enferma, o las puede hacer también, por supuesto, muchos menos eficaces y más destructivas de ese puesto de trabajo. Y aquí entonces quisiera remarcar algunos elementos que son muy importantes. La conectividad. En este estudio que hicimos comprobamos que un gran elemento que influye en estas percepciones como riesgo y como oportunidad es la conectividad a través de los teléfonos celulares inteligentes. A lo mejor me habrán escuchado algunos compañeros o colegas en otras charlas que di, pero este dato es muy importante porque los teléfonos celulares inteligentes hoy son propiedad de casi la mitad de los latinoamericanos. Es decir, casi la mitad de los latinoamericanos tienen un teléfono celular inteligente. de ese universo el 16% pasa hambre con una sola comida por día. El 16% de los latinoamericanos que tienen un smartphone come una sola vez al día. Y el 33% de ese universo no le alcanza el salario para llegar a fin de mes. ¿De qué está hablando esta realidad? que tenemos que repensar también los temas tecnológicos asociados a la lucha contra la pobreza, a la lucha contra la marginalidad y atenderlos desde esa periferia. Las periferias sociales más sumergidas también están teniendo un acceso a la tecnología que era impensado hace unos años atrás. Pero no es el mismo acceso que tienen las clases más favorecidas. Y esta esta data también lo demuestra. Les quiero transmitir simplemente esto. El uso frecuente de conocimientos tecnológicos en la Argentina en el trabajo es decir la tecnología aplicada a los puestos de trabajo tiene una brecha formidable desde el punto de vista social. En las clases más altas es del 49%. Es decir la mitad de las clases más favorecidas socialmente usa la tecnología en su trabajo. Sin embargo a medida que bajamos en la pirámide social las clases más pobres lo usan solamente en un 14%. Fíjense que tres veces menos es el uso de la tecnología en el trabajo de las clases menos favorecidas a las clases más desfavorecidas. Lo mismo ocurre cuando cruzamos esa data entre la capital federal y el Gran Buenos Aires y el resto del país. Es decir hay una brecha social muy importante y hay una brecha geográfica muy importante de cómo la tecnología se usa a nivel de los puestos de trabajo y a nivel de los diferentes ámbitos de trabajo. Volviendo entonces ¿hay acceso de la tecnología en los sectores más humildes? Sí, lo hay. Con cifras asombrosas como las que vemos pero ese acceso no es igualitario en términos del uso. No se aprovecha esa tecnología en términos laborales tan intensamente en los sectores más bajos como en los sectores más altos. Y esto también nos habla de la necesidad de repensar un pacto social desde esta perspectiva usando la tecnología como un modo de incluir socialmente. Tenemos que entender la geopolítica de los robots. La geopolítica de los robots hoy está en pleno desarrollo en el mundo la Argentina está quedando detrás América Latina no está dando esta discusión más allá de una sensación reactiva o de ataque de pánico. Lo que tenemos que entender es que esta etapa es distinta porque tenemos robots capaces de pensar y de autoaprender. Tenemos robots que no son solo los robots de cuello azul los clásicos del mundo industrial los clásicos de una fábrica de montaje automotriz tenemos robots de cuello blanco robots capaces de desarrollar tareas de contabilidad de abogacía de seguros de secretarias de call centers etc. Sería abundante mencionar los ejemplos que cada uno de nosotros conoce a la perfección y de los cuales se entera cada mañana cuando haga un diario hay una nueva dimensión una nueva tecnología. vamos a un mundo de co-botización otra vez el ejemplo de los médicos de co-botización de trabajo aumentado entre los robots y las personas y no pensemos en un robot como robotina de los supersónicos no pensemos en un robot de metal en un robot como una persona o un humanoide que está a nuestro lado desarrollando determinado tipo de actividad el nuevo factor de producción que irrumpe en el mundo de hoy es la inteligencia artificial son máquinas inteligentes capaces de aprender por sí mismas de percibir realidades hasta de emocionarse frente a determinado tipo de situaciones porque reconocen el tono de nuestra voz porque ven la luz de nuestra mirada o porque comprueban cómo estamos históricamente actuando en un sitio web eso implica un nuevo factor de producción diferente al clásico capital diferente al clásico trabajo en la inteligencia artificial se disputa hoy la disputa del poder estratégico más importante de la humanidad voy a dar algunos ejemplos el ejemplo más típico es lo que está ocurriendo hoy entre China y los Estados Unidos la guerra comercial de esta etapa de la humanidad no tiene que ver solamente con el acero tiene que ver con los datos es un híbrido de cosas tangibles como el acero y es un híbrido de cosas intangibles como los datos invisibles invisibles al menos pero muy perceptibles en las consecuencias que generan esta idea de cobotización es la idea del trabajo de cuello gris el trabajo de cuello gris es el trabajo mezcla de robots con mezcla de personas es un híbrido es una metamorfosis donde el trabajador y la trabajadora comienza a interactuar con máquinas inteligentes también por supuesto con máquinas que desarrollan tareas rutinarias no van a desaparecer de la industria automotriz o de otras fábricas clásicas pero implican un nivel de interacción desconocido hasta ahora porque hasta ahora no había máquinas capaces de pensar ni de autoaprender y ahora comienza a irrumpir esa nueva realidad con consecuencias impactantes que van mucho más allá del manejo del big data en una campaña electoral lo que nosotros estamos viendo en la discusión argentina es la puntita chiquitita ha sido un iceberg en general nuestra dirigencia política y partidaria se preocupa por ese impacto como puedo mandar mejor una foto como puedo estudiar mejor un barrio o como puedo generar alguna consecuencia o conclusión de esa interacción en las redes sociales esa es la puntita yo les diría casi frívola del problema estamos frente a un cambio de una magnitud que es realmente un cambio de época en nuestra humanidad porque repito otra vez no ha habido en el pasado máquinas con capacidad de desarrollar una inteligencia que por ahora es particular para algunos tipos de actividades pero que según algunos pronósticos que ahora vamos a ver corre el riesgo también de transformarse en una inteligencia más general entender esta geopolítica de los robots implica saber dónde están los robots y qué pasa allí donde hay alta concentración de robots estos gráficos muestran Suecia Alemania Japón Corea tiene la más alta densidad de robots pero aumentan la presencia de robots en las fábricas pero también aumentan el empleo reitero el punto los países que tienen más alta densidad de robots por trabajadores son los países que han aumentado más la presencia de robots pero también más el empleo industrial y manufacturero esto nos lleva a una primera conclusión muy importante a mí me gustaría definirla de esta manera ¿se acuerdan aquella famosa frase de Clinton es la economía estúpido que fue famosa en una campaña electoral si me permiten la comparación no son los robots estúpidos son los dividendos digitales el problema no es la irrupción de robots el problema es cómo se distribuyen los dividendos digitales de mayor productividad que la presencia de los robots o de la automatización genera en un sistema económico y social no en vano estos países tienen contratos sociales tienen acuerdos sociales de participación de los trabajadores de las empresas de discusión de estos temas de bases sociales de acuerdos y de contratos que no generan un problema traumático con los mayores niveles de automatización nos está diciendo algo esto sobre el contrato social sobre el pacto social que tenemos la necesidad de discutir en América Latina con respecto a la automatización algunos sectores de la economía donde esta presencia es más intensa subrayo del sector de transporte por toda la irrupción que viene las vamos a ver rápidamente en algunas filminas más adelante siguiendo lo que decía Ernesto es posible una tercera posición en esta discusión porque tenemos el mundo de alguna manera atrapado en extremos o están los tecno utópicos que suponen que con la mera creación de un nuevo aparatito vamos a resolver mágicamente los problemas de nuestra sociedad sin atender a la estructura y a los modos de organización social y a las instituciones y a los modos de distribución de ingresos que esto supone y tenemos los tecnoescépticos el otro extremo tan pernicioso como el de tecnoutopismo suponer que nos podemos aislar de este cambio tecnológico ignorarlo evitar que penetren nuestras fronteras caer en una especie de tecno yauvinismo inconducente que nos va a trazar que nos va a agravar nuestros problemas sociales hay una tercera posición bueno hay algunos ejemplos de estos impactos tecnológicos que nos obligan a reinventar un contrato social que nos obligan a subrayar lo que tantas veces nuestro querido Papa Francisco menciona lo mencionó también el Padre Carlos que es el desafío de creatividad este es un momento desde esta tercera posición de creatividad de creatividad poniendo al ser humano en el centro la tecnología otra vez es un medio pero ofrece innumerables oportunidades riesgos por un lado pero también innumerable cantidad de oportunidades con creatividad en esa misma enumeración ustedes pueden después tener la presentación teníamos una serie de ejemplos o desarrollamos una serie de ejemplos y vemos que ninguno de los sectores está ajeno a este cambio imaginemos los dos sectores que son el centro del desarrollo argentino la industria automotriz y el sector agropecuario en el sector agropecuario la revolución que viene en materia de biología sintética es una amenaza formidable a nuestra competitividad a nivel internacional carne artificial biología cada vez más personalizada temas clásicos por supuesto de patentes de todo lo que supone la agenda tradicional en materia agropecuaria la irrupción de China como un gran jugador de la inteligencia artificial y estas tecnologías aplicadas al agro y un proyecto de alimentación autosostenible hay un gigantesco nivel de cambios que amenaza también nuestra matriz exportadora clásica que tuvo un gran nivel de innovación pero que está siendo superada en productividad por la propia China entonces cuando hablamos de incorporar valor al sector agropecuario también tenemos que pensar en cómo reconvertir ese sector no quedarnos congelados pensando que ese es un sector que va a tener este nivel de competitividad de cara a la próxima década y así podríamos poner nosotros ejemplos el ejemplo típico que a mí me gusta poner es la fabricación 3D la fabricación aditiva la fabricación a través de impresoras altera totalmente los niveles de comercio internacional o de intercambio de bienes y servicios tal cual lo conocimos hasta el momento ¿qué conocemos nosotros en un clásico medio de producción comercial o industrial entre países? se fabrica este vaso en una fábrica para exportarlo a otro país se lo sube a un camión se lo pone en un container se atraviesa un mar a través de un barco o una autopista son todas pasan por una aduana son todas trayectorias físicas de este vaso para ser exportado o vendido a otro país la fabricación aditiva la impresora 3D destruye toda esta cadena de intercambio de bienes entre un país y el otro lo modifica radicalmente ¿por qué? porque diseñe este vaso en esta computadora y lo puede trasladar de un punto al otro del planeta con solo aplicar un SEM a través de un correo electrónico llegará a otro punto del planeta y será impreso por una impresora 3D y será puesto un valor en otro país sin haber atravesado una aduana sin haberse subido un container sin haber pasado por un barco un camión una autopista un mar un avión esto hoy no se puede hacer a nivel masivo industrial de acuerdo al desarrollo de las impresoras 3D se puede hacer a un nivel muy personalizado quiere este tipo de vaso particular es muy caro todavía hacerlo pero todos los estudios y las proyecciones y las prospectivas indican que esto va a ser masivo en muy pocos años vamos a tener un intercambio de bienes materiales que va a ser muy similar a un intercambio de servicios entre un punto y otro del planeta hoy hay empresas en la Argentina que están compitiendo con contadores con la India y ganándole a la India sin mover a esos contadores del escritorio de su casa es un poquito lo que mencionaba Ernesto comienzan a haber otras plataformas otros modos de trabajo no solo en el sector manufacturero clásico este ejemplo de las impresoras 3D hoy se está existiendo en partes de autos en partes de turbinas de aviones está existiendo en piezas para la fabricación de órganos humanos para el trasplante es decir se está dando un cambio a nivel de los bienes materiales que equipara el intercambio de bienes materiales con intercambio de servicios a través de las plataformas más flexibles de trabajo empresas argentinas están compitiendo otra vez con ingenieros indios sin moverse ni siquiera tramitando una visa de trabajo en otro país ni siquiera gestionando un permiso de empleo en otro país trabajando desde el escritorio de la casa de ese ingeniero esto es generalizado esto es mayoritario no pero otra vez esto nos lleva a ese escenario de co-botización donde nosotros como seres humanos vamos a tener que convivir y co-trabajar y co-crear con máquinas de una manera muy distinta al clásico operario de una máquina herramienta de alta calibración de la época de la revolución industrial vamos a otro mundo a otro mundo productivo que se denomina y como también tantas veces hemos escuchado hablar industrias 4.0 no es la industria de la primera etapa de la máquina a vapor no es la industria fordista clásica de los años 50 no es la industria de la informática sino que es la industria basada en inteligencia artificial con trillones de datos que producimos nosotros mismos trasladados a la velocidad de la luz de un punto al otro del planeta y analizado con una computación cuántica y con una capacidad de análisis que nunca antes tuvo el ser humano porque le permite pensar y autoaprender por sí misma esa triple conjugación de datos de velocidad y de capacidad de análisis es lo que atraviesa como un rayo todos los sectores productivos de nuestra sociedad sean los más básicos de la agricultura sean los más sofisticados de la medicina de la salud de la educación etcétera etcétera termino y redondeo entonces me va indicando Rodrigo me faltan 10 minutos algunas ideas para este contrato social tecnológico primer punto aunque parezca casi obvio mencionarlo en América Latina la automatización si hay algo que no requiere es gobiernos en piloto automático para que la automatización sea un fenómeno de inclusión social lo que requiere son gobiernos activos promotores fuertes estados inteligentes que establezcan prioridades estratégicas esto puede sonar a ideología puede sonar a partidismo esto lo está haciendo el mundo hoy el mundo está lanzando planes estratégicos de industria 4.0 con diferentes tipos de realidades estamos presentando en unas semanas más un trabajo con la unión industrial argentina sobre industrias 4.0 pero el mundo está lanzando este tipo de iniciativas este tipo de iniciativas que buscan no solo preservar el empleo de las máquinas que vienen por nuestro trabajo sino crear nuevos trabajos crear nuevas ocupaciones imaginar no solo qué trabajos están en riesgo sino qué trabajos del futuro se pueden consolidar otra vez creatividad hay una explosión de creatividad a nivel mundial que América Latina y nuestro país debe registrar no para copiar no para hacer un copy-paste como se dice ahora sino para desplegar energías creadoras para imaginar este escenario inevitable con un sentido social muy recomendable los ejemplos de Alemania los ejemplos de Holanda como además lo asocia al desarrollo de ciudades a ingreso básico universal como mencionaba Ernesto los ejemplos de España España creó un consejo de sabios para analizar las implicancias de la inteligencia artificial Portugal Francia Macron está poniendo este tema como el centro de su preocupación lo acaba de hablar con el Papa la semana pasada cuando estuvo reunido plantea este tema como un tema central en la agenda productiva de un país como Francia y este tema también nos habla de mucho lo que hay que hacer y lo que están haciendo nuestros vecinos hoy no dentro de 40 años hoy pongo un siguiente ejemplo lo poco que invertimos en investigación y desarrollo en el sector tecnológico Argentina está completamente rezagada si bien en parte de la década anterior aumentó esa inversión en investigación y desarrollo lo rezagado que estamos en inversión en investigación y desarrollo apenas es 0.5 en nuestro producto bruto interno lo rezagado y lo desarticulado es que estamos en investigación y desarrollo Brasil tiene un fortísimo nivel de apuesta estratégica en investigación y desarrollo desde hace muchos años pero aún en este contexto político tan concreto desde hace una semana y pongo un ejemplo que va a impactar en el corazón de la matriz manufacturera Argentina y de todo el Mercosur y de toda América Latina el gobierno actual de Brasil acaba de anunciar ante ayer la inversión de 400 millones de dólares para fomentar la investigación y desarrollo de la industria automotriz 3 millones de latinoamericanos viven de la industria automotriz es el sector clave de manufactura industrial entre Argentina y Brasil el corazón del Mercosur lo que más valor ha ligado genera en qué situación queda nuestro país en términos relativos y por qué está invirtiendo Brasil en el sector automotriz porque Brasil acaba de presentar hace 3 meses atrás el primer taxi volador asociado entre Embraer y Uber fíjense qué mezcla qué mezcla reveladora de esta nueva economía que surge el gigante de la aviación asociado con este tan polémico esta tan polémica empresa de la movilidad ¿por qué apuesta 400 millones de dólares Brasil a la investigación y desarrollo de la industria automotriz? porque las fábricas de autos dejan de ser fábricas de autos en todo el mundo y pasan a ser industrias de la movilidad en Estados Unidos solamente un 25% de los jóvenes pretende ser propietario de un vehículo prefiere compartirlo con su consorcio con su compañero de estudio con su vecindario con su trabajo el sueño americano el New Deal consagrado a través de la construcción de autopistas y de la fabricación de autos comienza a reformularse por ello se habla de la necesidad de un New Deal digital autos autónomos autos híbridos autos eléctricos revolucionan desde la industria del seguro quien es responsable de un accidente hasta la energía el sector energético que matriz energética los respalda hasta el concepto de propiedad ¿vale la pena ser propietario de un auto o vale la pena alquilarlo? hasta el concepto muy amplio de modos de fabricación y algunos ejemplos en todo esto estas son las clásicas autopartistas de los autos de la era industrial aún hoy con todas sus variantes basados en ¿qué? en fierros el que le gustaba el auto era un fierrero no le gustaba el auto fierros espejos acero chapa gomas caucho fierros pero los autos que vienen son datos no son solo fierros en los autos está de alguna manera sintetizada la discusión geoestratégica más importante que se está dando en el mundo de hoy porque discute el acero la chapa discute lo duro pero también discute los datos los datos que producimos manejando los datos que producimos en nuestra vida los datos que nos interconectan con otras cosas los datos y la pregunta entonces es ¿los datos deberían ser gratis? o como modo también de repensar un paradigma de contrato social deberíamos pensar que nuestros datos no son gratis que los datos que producimos por trillones todos los días no son gratis esta también es una gran discusión en el comercio mundial en este momento en las grandes organizaciones Naciones Unidas Organización Mundial del Comercio los grandes bloques regionales Europa Estados Unidos China si los datos entran a través de las telecomunicaciones a través de los chips a Estados Unidos o si no entran si la inteligencia artificial va a ser un modo de retirar la guerra por otros medios con soldados autómatas que no son seres humanos sino que disparan y atacan a través de un dron son discusiones que cada uno nosotros vemos y que nos involucran porque involucran sectores estratégicos de nuestro universo productivo y de nuestro universo laboral el ejemplo de los datos mitad a cero y mitad de los autos mitad a cero y mitad datos se podría multiplicar por cuánto sector productivo estuviéramos hoy analizando o sector de servicios ahora pongo algunos ejemplos de lo que es nuestro sector estatal el Papa Francisco habla de las nuevas formas de esclavitud la relación entre el dinero y la política es una nueva forma de esclavitud en tanto en cuanto no se pueda resolver la relación entre el dinero y la política no se va a poder resolver la principal forma de esclavitud que impregna e impacta las bases de este contrato social del cual estamos hablando por eso en esa nueva forma de esclavitud que supone por ejemplo el financiamiento sucio de campañas electorales hay un punto básico a discutir como modo de reconstruir este pacto social comienzan a surgir elementos novedosísimos en esta cuestión y tiene que ver con la impunidad que mencionaba antes imaginémonos por un momento el control de la clásica campaña electoral como se hace como se debió o se debe hacer en modos clásicos los gastos de una campaña electoral se controlaban hasta hace dos años chequeando la cantidad de afiches que se pegaban en una cartelera la cantidad de gente que iba a un acto la cantidad de segundos de televisión la cantidad de avisos de radio gastos clásicos de un elemento proselitista esta nueva forma de esclavitud entre el dinero y la política hay que controlarla de otra manera y hay que sanarla de otra manera porque hoy y lo vemos en diferentes países lo que irrumpe son soberanías ajenas a un país para influir en la campaña electoral de otro y no irrumpen mandando barcos aviones o afiches en una pared irrumpen a través de las redes sociales a través de las noticias falsas a través de servidores que se ubican en otro país y que a través de los famosos bots o trolls desprestijan a un dirigente crean dudas generan una sensación que muchas veces es tomada por instituciones funcionales a eso es decir hay un alto impacto de las clásicas campañas electorales que no son los clásicos modos a través de los cuales estamos acostumbrados a analizar estas problemáticas el mensaje que quería poner aquí es que hay herramientas tecnológicas para controlar mucho mejor esto hoy empieza a haber iniciativas de inteligencia artificial de tecnologías como el blockchain que darían para otra presentación el blockchain va a alterar el modo más clásico del blockchain son las criptomonedas el famoso bitcoin pero el blockchain como tecnología aplicada a los sistemas productivos y aplicados a diferentes ámbitos que van desde la justicia a la salud de la educación es otro cambio tecnológico inmenso con riesgos y con oportunidades también muy importantes sintetizo y termino entonces Rodrigo me quedan tres minutitos cuando hablamos que la inteligencia artificial implica la irrupción de un nuevo factor de producción estamos diciendo que el mundo está tomando cuenta de esto como principal hipótesis de conflicto y también como gran oportunidad productiva otra vez el desarrollo de sofisticados mecanismos analíticos que a partir de datos entre comillas producen máquinas que piensan y que autoaprenden hoy está impregnando a los estados a los mercados a la sociedad civil el mundo no se está quedando quieto frente a esto el mundo está generando planes estratégicos de inteligencia artificial planes nacionales estratégicos para el desarrollo en función de los intereses nacionales de esta tecnología de inteligencia artificial lo está haciendo en Inglaterra el parlamento británico desarrolló un primer documento que fue recibido luego por el primer ministro trascendió diferentes colores políticos el parlamento británico Inglaterra está discutiendo este tema con prioridades lo quieren enfocar en materia de salud como la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar el sistema de salud pública Estados Unidos las primeras reuniones a nivel mundial las hizo Obama las está retomando Trump con otras características están concentrándose sobre todo en el área de ciberseguridad calculan que tienen 1.800.000 puestos de trabajo que no pueden cubrir en materia de especialistas de ciberseguridad Estados Unidos pregunta al margen ¿no debería la Argentina repensar su sistema de defensa en función de la ciberseguridad? ¿no deberíamos repensar oportunidades de trabajo en ese mundo de la ciberseguridad? no deberíamos desarrollar ventajas importantes en esta materia aunque sean algunos nichos estos temas no se desarrollan o no se lanzan ajenos al sector productivo laboral se lanzan como oportunidades de nuevos puestos de trabajo en los diferentes países a nivel mundial Canadá también está lanzando iniciativas de inteligencia artificial la India está lanzando iniciativas de inteligencia artificial para revolucionar el sistema educativo para que otra vez la co-botización el trabajo en conjunto entre robots que piensan que analizan y maestros potencien el rendimiento educativo de los alumnos y de los estudiantes y mejoren la condición laboral de millones de maestros que en lugar de tener que estar ocupados en desarrollar tareas burocráticas administrativas repetitivas generadoras incluso de un gran desgaste psicológico y de enfermedades profesionales puedan estar dedicados a lo más importante que pueda ser un maestro que es el acompañamiento personal a cada uno de los alumnos personalizado acompañado por inteligencia artificial por elementos informáticos o tecnológicos que mejoren su trabajo no que lo reemplacen no que lo eliminen de esto está pensando la India la China está pensando también diferentes aspectos de la inteligencia artificial sobre todo en el sector energético para optimizar la huella de carbono para apuntar a esto que tanto menciona también nuestro Papa que es la tecnología puesta al servicio de un nuevo paradigma energético y ecológico la China se ha propuesto en su plan de inteligencia artificial concentrarse sobre todo en el sector energético imaginémonos el cambio a nivel mundial pensemos en el protocolo de París pensemos en lo que implica ese acuerdo climático si la China logra reconvertir este sector de energía sucia en energía limpia los sectores de empleos verdes están creciendo a un ritmo tres veces mayor en el mundo que los empleos clásicos otra vez los empleos verdes asociados a este cambio tecnológico pueden tener una doble ventaja generar una matriz ecológica más sustentable y obviamente también generar una sociedad más inclusiva China lo está pensando China no sólo está lanzando un fortísimo plan de biología sintética aplicado a la agricultura sino que está pensando en este tema energético estoy hablando de uno de nuestros principales socios comerciales y obviamente en toda América Latina bueno Europa está discutiendo derechos civiles frente a los robots otro gran tema otro gran tema 12.000 científicos especializados en robótica de inteligencia artificial han emitido en los últimos dos años un manifiesto que tira por la borda esta idea del laissez fair de la mano invisible de que todo es automático han dicho reunidos con los principales productores de inteligencia artificial una sola palabra regúlenos a los estados a los organismos internacionales a los grandes bloques regúlenos la inteligencia artificial sin regulación puede poner en riesgo al género humano no es algo exagerado que surge de una discusión de mesa de café son manifiestos que han firmado más de 45 premios nobeles son manifiestos que pronuncian las principales instituciones que nuclean a los ingenieros informáticos y electrónicos de la humanidad son manifiestos que hablan de la necesidad de generar este tipo de planes que están lanzando los diferentes países hablamos de un estado de bienestar clásico de los 40 de los 50 que en ese ano tenemos que repensar ese estado de bienestar con una tecnología del bienestar un estado tecnológico para el bienestar tres sectores que se llevan el 80% de la inversión pública en nuestros estados salud educación fuerzas armadas y de seguridad hay dos modos de ver esos sectores o como sectores que hay que achicar entre comillas disminuir al máximo o como sectores que pueden podrían mejorar sus servicios con elementos de incorporación tecnológica intensiva sectores de salud no solo a nivel de empleo de sofisticadas herramientas sino lo que decía Ernesto y lo que menciona el Papa economía del cuidado la economía del cuidado que impulsa Tabaré Vázquez en Uruguay con el sistema nacional de cuidado con el propio Mujica economía del cuidado el desarrollo de esta idea del puente de la laudato entre los mayores y los niños ese puente intergeneracional de una enorme cantidad de nuevas ocupaciones que tienen que ver con estas habilidades que ningún robot va a poder reemplazar habilidades emocionales habilidades de empatía habilidades de tutoría habilidades de creatividad habilidades de acompañamiento de adultos mayores habilidades de cuidado de esos tres primeros años de nuestra existencia que son claves y que determinan nuestra capacidad cognitiva y pedagógica en toda nuestra vida todo ese sector de la economía del cuidado es un sector clave que no va a poder ser reemplazado por los robots los japoneses están inventando robots de acompañamiento de adultos mayores pero detrás hay un tutor no los piensan simplemente como reemplazadores de un tutor de una buena enfermera de un buen acompañador desde el punto de vista personal humano y reemplazable esa economía del cuidado es una faceta muy importante para ver desde el punto de vista de este cambio tecnológico en definitiva y ahí sí entonces redondeo repensar este contrato social implica repensar claros elementos estratégicos de nuestro sistema productivo por ejemplo implica repensar todo el sistema de compras públicas y implica repensar el sistema de compras públicas con una mirada latinoamericana implica repensar compras públicas emplear la capacidad de compra de nuestros sectores públicos para la innovación aplicados a la innovación aplicados al cambio tecnológico aplicados a la generación de nuevos puestos de trabajo implica repensar sectores sociales también como los que acabo de mencionar e implica pensar en cómo se distribuyen nuestros dividendos digitales implica repensar elementos asociados a esto del ingreso básico universal que es la asignación universal por hijo que fue una magnífica herramienta en momentos de emergencia la asignación universal por hijo es una herramienta que permitió disminuir la inequidad en América Latina está medido comprobado analizado científicamente la inequidad en América Latina no solo en Argentina sino en todos los países disminuyó en una relación de causa efecto en una parte muy importante gracias a los programas universales de solidaridad importantísimos en la emergencia importantísimos se fueron enriqueciendo con diferentes tipos de agregados de complementos a los sectores que tan sabiamente mencionó Ernesto que fueron muy importantes economía de comunión empresas B hay que incorporar a los movimientos sociales de la economía popular claves como actores para repensar y enriquecer con una mirada de alfabetización e inclusión tecnológica y digital las nuevas facetas o las nuevas etapas de esa asignación universal por hijo hay que repensar las convenciones colectivas del trabajo algunos compañeros y compañeras de los gremios están dando esa discusión hay que repensar las convenciones colectivas de trabajo con cláusulas de innovación tecnológica se están dando en algunos sectores hay que repensarlo también de una manera más generalizada y hay que repensar en definitiva el sistema impositivo el sistema impositivo porque otra vez los dividendos digitales tienen un problema básico que son las guaridas fiscales son las empresas offshore son la dificultad de hacer un traqueo de esas ganancias digitales que hoy genera esta economía que es una economía excluyente porque falla en el capítulo impositivo falla en el capítulo fiscal no solo falla en una anacrónica ejecución en muchos casos del gasto público de la inversión sino que falla en cómo se redistribuyen esos dividendos digitales se cierra entonces estamos en una transición en esa transición en esa transición no tenemos que asustarnos o tenemos que preocuparnos para ocuparnos y lo peor que nos podría pasar que también lo dijo con tanta sabiduría el padre Carlos es en esta idea de la ausencia de creatividad y de caer en los brazos de una tecnocracia sin valores francisco tiene una gran admiración por romano guardini la tesis doctoral de él la eligió con romano guardini ese filósofo alemán que tan tanto habló de una ética para nuestro tiempo que fue un un gran inspirador de muchos movimientos sociales cristianos y romano guardini hablaba de este riesgo de la de la tecnocracia fijémonos no cuándo hablaba de los años 40 cuando el mundo estaba con el panic attack o el ataque de pánico del holocausto este nuclear y el holocausto este terrible de la segunda guerra mundial y hablaba ya de la tecnocracia este sin valores después llegaron los 60 cuando el hombre llegó a la luna se generó un optimismo con la tecnología se generó la idea que la tecnología resolvía todo fijémonos los dos extremos a evitar el romano guardini lo anticipó y nuestro papa tomó mucho de esa de esa este de ese mensaje toma los años de medellín también 50 años ahora este de medellín y nos llama a una cosa muy importante que es la esperanza no caer ni en el optimismo porque el optimismo es lo óptimo y el ser humano no es perfecto ni las sociedades son perfectas ni tampoco caer en el pesimismo que es lo pésimo y lo pésimo nos desanima nos deprime nos lleva a rendirnos es esa cultura de la esperanza y del encuentro las máquinas son sólo máquinas este el ser humano y las personas son los que van a hacer las diferencias pero requieren otra vez este contrato social este pacto social que fue la idea fundante de nuestra sociedad inclusiva con pleno empleo con distribución justa de la riqueza sin pensar en el piloto automático pero un pacto social que dé cuenta de estos desafíos novedosos que tenemos que impulsar no en vano quienes pensaron nuestro país con un sentido de justicia social pusieron tanto énfasis en la capacidad tecnológica asociada a la inclusión social bueno muchas gracias gracias